El Café del Fotógrafo, episodio 102. Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos al Café del Fotógrafo, un podcast en el que hablamos de todas esas cuestiones, ideas, charlas o conversaciones que suelen surgir cuando se unen un grupo de fotógrafos para tomar un café tras una sesión de fotos. Soy José Barceló, soy fotógrafo y el profesor de fotografía de los cursos online que encontráis en josebarceló.com y de los cursos presenciales en Mallorca Fotográfica. Y ya sabéis que podéis escribirme para cualquier cosa que necesitéis relacionada con el mundo de la fotografía. Cualquier duda, cualquier consulta, me la podéis hacer llegar y os responderé cuanto antes. Bueno, pues volvemos un martes más con un episodio en el que hablamos de creatividad y de estilo fotográfico. Hoy quiero hablaros de una red social, hoy quiero hablaros de las maravillas que podemos conseguir como fotógrafos o fotógrafas utilizando Pinterest. Se trata de una red social basada en la imagen, en compartir ideas y recursos y en encontrar inspiración. Y hablando de recursos, acordaros que en josebarceló.com, en el menú de arriba, tenéis un enlace que os lleva a una página de recursos fotográficos que os podéis descargar totalmente gratis, que os he dejado ahí de regalo. Y bueno, dicho esto, vamos a ver de qué va Pinterest y cómo podemos sacarle el máximo partido como fotógrafos. Así que, ¡vamos allá! Bueno, imagino que la mayoría de vosotros estáis ya en una o en varias redes sociales y normalmente, pues la mayoría de redes sociales, pues nos permiten que haya una interacción con otros usuarios, incluso podemos utilizarlas como promoción de nuestro trabajo, si es un trabajo fotográfico, incluso si tenéis cualquier otro tipo de empresa, pues ya sabréis que a estas alturas, pues que las redes sociales son un gran medio para promocionar nuestros negocios. Pero Pinterest, es verdad que tiene esa parte también, pero es algo diferente. Imagino que a estas alturas muchos y muchas de vosotros ya conocéis Pinterest, ya lo habéis utilizado. Así que simplemente, a modo de apunte para aquellos que a lo mejor no lo conozcáis, os explico rápidamente en dos minutos cómo funciona Pinterest. Pinterest, como os digo, es una red social basada en tableros. ¿Qué quiere decir que esté basada en tableros? Quiere decir que lo que podemos hacer en Pinterest no es subir fotos al azar o lanzar comentarios como podamos hacer en Twitter, por ejemplo, sino que lo que podemos hacer es recopilar ideas, formar esos tableros que pueden ser o bien públicos o bien privados y que solo podamos verlos nosotros. ¿En qué consiste un tablero? Un tablero es una especie de corcho típico, ¿vale? Lo que tenemos en una habitación, que podemos tener en el salón o en la cocina en casa y es un corcho, una placa de metal, utilizad lo que queráis, en el que podemos poner notas, podemos poner ideas. Eso es lo que hemos hecho tradicionalmente, ¿no? Dices, oye, pues voy a poner las fotos de mi último viaje o voy a poner las notas de recordatorios de la lista de la compra, recordatorios de las actividades que tengamos que hacer y lo que sea. Pues un poco con esta idea surgió Pinterest. Esas notas o esas ideas en Pinterest se llaman pins o pines, llamadlo como queráis, y están basados en una foto, una frase corta y normalmente lo más habitual es que vaya enlazado a algún artículo en alguna página web en internet. Lo más habitual es que es eso, que sean ideas que recopilamos de otras personas, de otros usuarios de Pinterest, los conozcamos o no, aquí no se trata de tener amigos para entendernos, podemos seguir a gente, podemos seguir tableros sin tener que seguir al usuario en concreto, pero la idea es esa, es poder formarnos nuestras propias recopilaciones de ideas de una forma pública o de una forma privada, como queramos. Y además, si son de una forma pública, pues lógicamente compartimos esas ideas con otras personas. Los usos más habituales que podemos darle en Pinterest o que de una forma más general le da la gente a Pinterest es precisamente eso, ¿no? Buscar inspiración para prácticamente cualquier tema que se os ocurra. Lo más típico, pues buscar inspiración para recetas, hacerte un tablero, por ejemplo, de recetas de comida saludable y allí vamos guardando todos los artículos, todas las fotos, toda la información de recetas de comida saludable o manualidades, por ejemplo, incluso tableros de productos o tableros de estilismo o de relacionados con temas del hogar o de decoración. Bueno, son los usos que más se le dan. Luego cada uno, lógicamente, puede darle el uso que se le ocurra y que le dé la gana. Como red social basada en la imagen, es lógico que le veamos enseguida un potencial enorme para darle un uso como le daremos nosotros como fotógrafos y fotógrafas. Personalmente, cuando damos algunos talleres presenciales en Mallorca Fotográfica, siempre les propongo a los asistentes que se hagan un tablero para reconocer sus gustos. Y eso es como el primer uso que creo que me parece muy interesante comentaros de Pinterest. ¿A qué me refiero cuando hablo de crear un tablero para reconocer los gustos? Me refiero a que, por ejemplo, cuando hacemos el taller de retrato, les propongo a los asistentes, digo, oye, mira, os recomiendo que cuando lleguéis a casa, cuando tengáis un momento, creéis, os metáis en Pinterest, lógicamente, y creéis un nuevo tablero que llaméis, por ejemplo, retratos. Y en ese tablero metéis, pues, 20, 30, 40 pines como máximo, no hace falta mucho más, con 20 basta, si queréis meter algunos más, pues más. Y vais metiendo las fotos de retrato que os gustan. En Pinterest tenemos un buscador y lo que podemos hacer es precisamente eso, nos metemos en el buscador, buscamos fotografía de retrato, o retrato fotográfico, o retratos de famosos, o lo que nos dé la gana, ¿vale? Y vamos a ver una serie de pines, una serie de ideas que otras personas han guardado, y las vamos a poder ir viendo. En cuanto veáis un retrato que os gusta, lo guardáis en ese tablero que habéis llamado retrato o inspiración de retrato, o lo que sea. ¿Qué nos permite eso? Primero, por una parte, guardar esas fotos como posibles ideas, como posible inspiración. Pero en el caso que os comento, que les comento a los asistentes de los talleres, la idea es tener una visión global de ese tablero en una pantalla, y eso lo que nos permite es establecer, digamos, como patrones. Es decir, si yo en una pantalla puedo ver esos 20, 30, 40 pines que me he guardado, lo que voy a poder ver son similitudes entre unos retratos y otros. Es verdad que seguramente alguno de los retratos se saldrá un poco del estilo general, pero vamos a ver un poco esa idea de qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos interesa. O sea, visualmente, qué tipo de retratos nos gusta. No sé, estoy diciendo retratos, pero podemos hacer paisajes, bodegones o lo que os dé la gana. Así que, bueno, creo que es algo que, bueno, como os comentaba en el episodio 37, en el que os hablaba de encontrar el estilo fotográfico, creo que es uno de los primeros pasos precisamente para eso, para encontrar nuestro estilo fotográfico. Y Pinterest, en este sentido, puede ser una gran ayuda. También podemos utilizar Pinterest para encontrar ideas para hacer fotos. donde os encontráis que decís, ostras, pues estoy un poco bloqueado, no sé muy bien cómo continuar, no sé qué tipo de fotos hacer, y podemos utilizarlo para encontrar inspiración. Puede ser, o bien, de una forma general, decir, oye, pues voy a buscar fotos que me parezcan interesantes, que me parezcan bonitas, que me parezcan que me pueden encajar un poco dentro de lo que me gusta fotografiar a mí, dentro de lo que me motiva. Así que, lo que haríamos sería realizar otra búsqueda en Pinterest y crearnos un tablero de fotografías o ideas de fotos en general. También puede ser de temas concretos. Decís, oye, pues me gustaría fotografiar, yo que sé, pues la vida en el campo. Pues nos podemos meter en Pinterest y buscar fotografías que nos surjan, nos sirvan, para hacer resurgir esas ideas que cada uno tenemos en nuestro interior. De la misma forma, para proyectos fotográficos. Decimos, oye, pues tengo una idea, quiero fotografiar lo que sea, quiero fotografiar, pues yo que sé, volvemos con la vida en el campo. Voy a ver, a ver qué fotografías hay, a ver si eso me ayuda a plantear el proyecto de una forma, plantearlo de otra forma. Siempre será un proyecto personal, lógicamente, pero tendremos esa inspiración, que a lo mejor dices, oye, pues mira, no se me había ocurrido que en la vida en el campo incluye, yo que sé, pues la agricultura, ¿vale? O tener un huerto urbano, o tener un huerto, bueno, si estamos en el campo sería un huerto en el campo. Y la idea es esa, ¿no? La idea sería que nos ayude ese tablero para ayudarnos a potenciar nuestras ideas. Sería el concepto. Otra cosa que podemos hacer con Pinterest es utilizar esta red social para identificar tendencias. Podemos ver, por ejemplo, los pines que más se han guardado y que más se han compartido. Incluso los que más nos está ofreciendo Pinterest como sugerencias que pueden interesarnos. Viendo todo esto, pues lógicamente nos podemos hacer una idea de las tendencias tanto a nivel de temas como a nivel visual, de estilos visuales que a la gente más le interesan. Puede ser o a nivel comercial o a nivel personal. Aquí ya cada uno le puede dar el uso que quiera. Podemos incluso organizar sesiones de fotos. No me estoy refiriendo a decir, oye, pues quedamos tal día, tal hora, pero sí que si lo utilizamos nosotros mismos podemos buscar inspiración para sesiones en concreto. Imaginaros, por ejemplo, yo ahora estos días estuve haciendo una sesión de fotografía de pasta fresca aquí en casa. Entonces, ¿qué dije? Oye, pues voy a buscar fotos de otros fotógrafos que hayan hecho fotos de pasta fresca. ¿Para qué me sirve? Pues oye, pues para ver los utensilios que puedo añadir a las fotos para añadir un poco más de contexto, para ver estilos, para ver incluso qué tipo de pasta fresca puedo hacer en casa que luego vaya a quedar más o menos atractivo en la foto. Incluso ver cómo lo componen en ese bodegón. O sea, podemos sacar un montón de inspiración que luego, lógicamente, lo que os digo no quiere decir que copiemos esas fotos. Lo que quiere decir es que todo eso van a ser recursos que vamos a tener para después nosotros diseñar nuestras propias fotos. Además, nos puede ayudar en las sesiones de fotos para compartirlo con otras personas. Sí, podemos coger un tablero concreto y compartirlo con personas concretas. Incluso aunque esos tableros sean privados. Aunque tengáis un tablero privado, le podéis decir oye, este tablero es privado, pero se lo comparto a tal, a tal y a tal persona. Así que imaginaros que tenéis que hacer una sesión de fotos en las que van a participar otras personas, un asistente, un estilista, lo que sea. ¿Vale? O alguien que os haya hecho una mano, otro fotógrafo, otra fotógrafa, y queréis diseñarla un poco o entre medias o bien por lo menos darles a esas personas que os van a ayudar en la sesión darles algo más de información para que sepan un poco de qué va a ir la sesión y cómo va a ser. Le podríamos generar este tablero, guardar nuestras ideas y compartírselo. Pero también lo podemos utilizar con clientes. Si estáis trabajando profesionalmente, o si estáis viviendo por la fotografía, pues lógicamente podéis coger y decirle oye, te paso una muestra de mis fotos, quiero decir, os habéis creado vuestro propio tablero con un pequeño porfolio de un tipo de sesión en concreto y le podéis mandar ese tablero a vuestro cliente para que se haga una idea de las fotos que hacéis. A lo mejor en lugar de tener las 5, 10 fotos que pondríais en vuestra página web, podéis poner 20, 30, 40, las que sean, que amplíen la información a vuestros clientes y esa persona puede decir, ah, pues me encantó la foto que hiciste de esa persona en la playa, por ejemplo. Y ya sabéis un poco qué es lo que más les gusta. O incluso podríais plantearlo al revés. Decirle a esa persona a la que le vais a hacer las fotos, decirle, oye, prepárate un tablero de lo que me estás pidiendo y me lo compartes. Imaginaros que es alguien que, yo que sé, pues un diseñador de interiores. Decís, oye, prepárate un tablero de las fotos que más te gusten relacionadas con el diseño de interiores y pásamelo. De esta forma yo voy a poder saber qué estilo fotográfico le gusta, qué tipo de fotos le llaman más la atención, qué encuadres... Y es una forma de poder conocer un poco más a esos clientes, a esas personas que nos hacen un encargo concreto. También os puede servir para promocionar vuestro trabajo o incluso vuestra marca como fotógrafos o fotógrafas. Personalmente es algo que prácticamente no uso, ¿vale? Yo utilizo Pinterest más realmente como una forma de inspiración más que para promocionar mi trabajo. Pero bueno, existe esa posibilidad. Podéis o bien promocionar artículos que hayáis escrito en el blog. Imaginaros que tenéis una página web con su blog y escribís algo que puede ser interesante para otras personas. Lógicamente es lo que se suele hacer en un blog. Así que lo que podéis hacer es generar una imagen, adjuntarla a ese artículo que esté pensada para Pinterest. Normalmente pensado para Pinterest quiere decir que tendrá un formato más bien vertical y que sobre esa imagen pondremos el título del artículo en el que daremos la idea de qué va a ir ese artículo. Tipo, por ejemplo, imaginaros un artículo que habéis hecho, que habéis escrito en vuestro blog de cómo posar para un retrato. Pues lo que haríamos sería escribir el artículo, poner las fotos de ejemplo, pero luego, o bien al principio o bien al final del artículo, añadiríamos otra imagen más que sería interesante para Pinterest. Sería esa imagen a lo mejor en la que haríamos una especie de recopilación de cuatro o cinco poses chulas de ese retrato y luego encima pondríamos cómo posar para un retrato. Y eso lo que haríamos sería compartirlo en Pinterest. Pero además cualquier persona que lea ese artículo también va a poder compartirlo en Pinterest. Con lo cual os ayudaría tanto a promocionar vuestras fotos como a promocionar vuestro blog y vuestro trabajo, lógicamente. Luego también podríais utilizarlo para lo que os comentaba de promocionar vuestra marca, sea marca personal o marca de empresa. Podríais crear tableros que interesen a otras personas y generar de esta forma un cierto interés y que otras personas os sigan como empresa o como marca. También podemos utilizar Pinterest como una fuente de inspiración para solucionar problemas. Pueden ser problemas a nivel técnico, podemos buscar como si fuese en Google, podemos buscar artículos que puedan ayudarnos a resolver posibles problemas técnicos que tengamos. Si alguien ha escrito un artículo sobre cómo ajustar no sé qué en la cámara y lo ha compartido en Pinterest, cuando lo busquemos lo encontraremos y nos servirá de enlace directo a ese artículo. ¿Qué pasa? Que Pinterest tiene la ventaja de que lo hacemos de una forma mucho más visual. Si ya vemos que la foto parece interesante, pues posiblemente nos solucionará el problema. Pero incluso podemos encontrar soluciones a problemas a nivel, a lo mejor, de accesorios que necesitemos y que a lo mejor sean accesorios muy caros o que sean accesorios que encima ni siquiera existen y gracias a Pinterest se lleva mucho todo el tema del hazlo tú mismo, con lo cual podemos encontrar soluciones caseras o incluso soluciones muy económicas para esos posibles problemas, esos pequeños apaños que nos podemos hacer o bien en el estudio o bien en exteriores, yo que sé, pues a lo mejor necesitáis una luz para iluminar una flor para hacer un macro y resulta que un flash para hacer eso os costaría muchísimo dinero. Pues a lo mejor os dan una idea con una linterna o con algo más casero para potenciar la luz y conseguir utilizarlo como si fuese un flash para este uso. Así que creo que también es algo que me parece muy interesante. Y luego podemos buscar inspiración en otros fotógrafos. No hablo ya tanto a nivel fotográfico sino que me refiero más a poder ver cómo trabajan esos fotógrafos. En Pinterest se comparten muchísimos pines de making ofs, se comparten muchísimos pines incluso de cómo tienen montado el estudio otros fotógrafos otras fotógrafas de cómo lo decoran de cómo son sus espacios de trabajo incluso muchos comparten fotos de sus productos fotográficos de los productos fotográficos que ofrecen sea la típica taza de la foto o bien a lo mejor el USB cómo lo decoran para luego entregarlo a los clientes o a lo mejor yo que sé una foto impresa con un formato determinado y con una combinación determinada para el conjunto de las fotos de una sesión el packaging o sea lo que sea lo que haga falta pues es fácil encontrar esos recursos que nos pueden ayudar de inspiración así que bueno en definitiva se trata de una red social pero una red social con un o sea es un tanto peculiar le podemos sacar muchísimo partido tener muchísimas ideas muy bien organizadas muy bien catalogadas en cada uno de esos tableros y podemos acudir en cualquier momento a esos tableros para recordar pues todas esas ideas que habíamos ido almacenando acordaros que pueden ser tableros tanto públicos como privados con lo cual si hay algo que no queráis compartir públicamente podéis catalogar el tablero como privado con lo cual será solo para que lo veáis vosotros y las personas con las que lo compartáis directamente así que bueno os propongo lo siguiente si estáis ya utilizando Pinterest os propongo que elijáis el tablero sobre algún tema concreto algo que os parezca interesante a nivel fotográfico y que lo compartáis en el grupo de Facebook de El café del fotógrafo y si no estáis todavía en Pinterest lo que os propongo es que os creéis una cuenta y os hagáis dos tableros uno puede ser sobre ideas de fotos que os gusten más y otro tema puede ser elegir un tema más concreto para identificar precisamente lo que os comentaba al principio identificar vuestros gustos vuestro estilo fotográfico para ese gusto por ejemplo lo que os comentaba de elegir 20, 30, 40 retratos para luego echar un vistazo de una forma general a ese tablero si además esos tableros los queréis compartir también en el grupo de Facebook del café del fotógrafo pues genial vale y bueno hasta aquí el episodio de hoy recordad que en josebarcelo.com tenéis disponibles llamas de 70 clases online de fotografía lógicamente con las que pues bueno podéis aprender fotografía desde cero hasta técnicas de iluminación procesado digital incluso podéis empezar a vender vuestras fotos con el curso de fotografía de stock y ahora ya sí como siempre muchas gracias por escuchar este nuevo episodio por compartirlo por vuestro me gusta y comentario y sobre todo por suscribiros a los cursos permitiendo que todo esto siga adelante de una forma un poco más sostenible cada día de verdad que muchas gracias por estar aquí un día más mucho ánimo y a disfrutar esta vez limits o lo te pares o lo lo